Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a este su canal vlog de animales hoy como de costumbre conversaremos de un interesante tema acerca de nuestras queridas macotas coronavirus en perros, día de contagio, síntomas, tratamiento y cómo prevenirlo recuerda que puedes ampliar la información en el enlace de la descripción ahora sin más, comencemos el coronavirus o COVID-19 empezó a expandirse como una epidemia apareciendo en diciembre de 2019 en Wuhan, China rápidamente se consideró la posibilidad de que se transmitiese a nuestras mascotas en el caso de los perros e incluso gatos se lograron confirmar a algunos casos de este virus pero ninguno letal, incluso en su mayoría asintomáticos o sin complicaciones respiratorias ¿Qué tipo de coronavirus se le puede contagiar a un perro? el coronavirus es una enfermedad bastante contagiosa con diferentes síntomas y grados de complejidad según sea el caso en los perros el coronavirus por lo general se divide en dos tipos ya que son los que se presentan con registro y frecuencia en los mismos estos dos tipos son el coronavirus canino entérico y el coronavirus canino respiratorio cabe señalar que esto podría afectar a cualquier perro independientemente de su raza coronavirus canino o coronavirus canino entérico este tipo de coronavirus en perros es el más común y suele presentarse mayormente con infecciones a nivel intestinal su tratamiento está basado en una buena dieta y alimentación que durante el reposo en casa ayuda a combatir la enfermedad coronavirus canino respiratorio el coronavirus canino respiratorio es menos frecuente en los casos estudiados de coronavirus en perros sin embargo debe ser tratado con cuidado particularmente este si suele presentar afecciones a nivel respiratorio y aunque no es grave el peso, tamaño y edad del perro son factores determinantes para combatirlo exitosamente ¿Cómo se contagia el coronavirus en los perros? básicamente no existe registro del contagio del coronavirus de perros a humanos al contrario es mucho más probable que nosotros al padecer esta enfermedad podamos contagiar a nuestras mascotas caninas los perros podrían contagiarse a relacionarse con otros que ya tengan este virus pero este suele ser el caso más lejano para la vía de contagio seguro siendo el coronavirus canino entérico el más común entre ellos la principal vía de contagio por encima de los humanos y otros perros es el contacto directo con las heces caninas ¿Cuáles son los síntomas que se presentan en los casos de coronavirus canino? los síntomas más frecuentes del coronavirus en perros son por lo general muy visibles y se pueden detectar a tiempo para un correcto diagnóstico la temperatura por encima de los 40 grados es uno de los principales junto a constantes temblores y vómitos ¿Qué es lo que debo hacer si mi perro tiene coronavirus? el tratamiento para coronavirus en perros debe ser dado con un médico veterinario principalmente pero lo más importante es brindarle una buena alimentación durante el proceso también es importante la higiene constante de los objetos de nuestra mascota si tengo coronavirus es necesario que me aleje de mis perros durante la pandemia del COVID-19 lo más recomendable ha sido el distanciamiento social esta ha sido la medida más efectiva para evitar la propagación ¿Cómo puedo reforzar el sistema inmune de mis perros contra el coronavirus? actualmente ya se cuentan con vacunas del COVID-19 para perros y gatos se debe pues reforzar también desde su etapa como cachorro y a lo largo de su desarrollo con componentes de inmunonutrientes una dieta que incluya nucleótidos o inmunoglobulinas son necesarios para el desarrollo de su sistema inmune si te ha gustado el contenido apóyanos con tu like o comentario y suscríbete a nuestro canal de YouTube recuerda activar la campanita de notificaciones así sabrás inmediatamente cuando hayamos subido un nuevo video ¡Hasta la próxima!